Y que me imagino para ustedes va a ser sumamente importante porque significa también, creo yo, la primera gran aproximación a una verdad, María Teresa. Sí, yo quiero dar las gracias a don Patricio Augusto y como le digo, yo tengo toda mi confianza puesta en él. Yo tengo entendido, sí, que cuando nosotros soportamos coque, yo tengo unas llaves para decir coque iba con dos, una chiquitita y la otra, para que no, por si algún día teníamos que sacar su puesto. Entonces yo tengo llaves porque... Porque tú sabías que este proceso podía llegar en algún momento. Podía llegar en algún momento. Quiero saber qué es lo que pasa con otras personas que han estado involucradas en este caso. Quiero saber qué es lo que sucede, por ejemplo, con Gerardo Roa, amigo de tu hijo, de Jorge Matute Jones, y que también se dice siempre que él puede tener antecedentes. ¿Qué ha pasado con él hoy, en 2014? ¿Qué ha podido conversar o no conversar? Bueno, la verdad es que las cosas de Gerardo Roa, la única vez, la última y la única vez que lo vi fue cuando llama por teléfono, cuando coque no llega, cuando sale con él, con las hermanas Maldonado, porque ellos iban a San Pedro y después se van al departamento, creo, de estas dos hermanas que se habían llamado Maldonado. Y de ahí se van a la discoteca de la cucaracha. Cuando ya el coque, ese día sábado no llega, ¿cierto? Gerardo Roa ya, como a las ocho de la media, le habla con Ale. Y le dice, cuando se recupere el coque, que llame. Entonces Gerardo Roa sabe lo que le sucedió al coque, porque dice, cuando se recupere el coque, que llame. Él sabía que a mi hijo lo habían golpeado o lo habían muerto. Ahora dime tú, si yo salgo con una persona, ¿y por qué yo tengo que llamar al otro día y preguntar cuándo se recupere? Además, él podía haberme ayudado a buscar a coque, podía haberme acompañado a una misa, por la familia podía haberse acercado, jamás. Cuando yo llamé al Gerardo Roa, que fue a Noma Calabinero, me costó un mundo que llegara. Incluso lo encontré en la calle, que yo andaba con un compañero de Ale, Rodrigo Ramírez, en el auto de Rodrigo, partimos a Carabineros de Chile, allá en la montada, justamente para la cucaracha, que era el camino del aeropuerto. Cuando yo llegué a poner la denuncia, me dicen que me vaya, que mi hijo lo está pasando regio, lo está pasando chancho. Esas fueron las palabras del sargento que me tomó la... que ni siquiera tomó la... la constancia. Gerardo Roa cambió su identidad, ¿no? Gerardo Roa, sí. Yo, mira, una de las cosas que siempre, creo que te la he dicho en una oportunidad, siempre yo tenía la certeza de encontrar a Gerardo Roa aquí en Santiago y decirle, quiero saber qué sucedió con mi hijo porque él sabe, porque imagínate, si él no se sentirá culpable, no hubiese sabido nada, ¿por qué se van de San Pedro a la para la familia toda? ¿Por qué Gerardo Roa se cambia de nombre? ¿Por qué Gerardo Roa nunca va a una misa ni se acerca a decir, yo voy a buscar a Coque con usted, tía? Él era compañero del primero cuarto medio de Coque. Entonces yo también le pido al ministro Solí que Gerardo Roa declare que diga qué es lo que vio esa noche, qué pasó porque él sabe. Andrés San Martín fue sacerdote, ya no lo es, y en alguna declaración dijo que conocía parte de la verdad, o la verdad, pero que no podía decirla por secreto de confesión. Bueno, el ex padre Andrés San Martín, yo confié mucho en el padre Andrés San Martín, y yo nunca le pedí padre, yo quiero saber la verdad de Coque, sino que era el cumpleaños de Coque, incluso yo tenía a mi madre enferma en casa que hayan operado en su cadera. Le digo, padre, le dije, mañana va a ser el cumpleaños de Coque y en la iglesia donde usted es párroco, con la iglesia del buen pastor, ahí bauticé a mi hijo, yo le dije, me dijo, él me decía, madre a mí, madre me dijo, le va a hacer la misa que nunca se le va a olvidar en su vida. Yo feliz, ves tú, toda la iglesia llena de gente, cuando estamos con Jorge adelante, lo primero que cuando empieza la misa me nombra a Coque como difunto. Y hoy nosotros con Jorge nos quedamos mirando los dos, y por qué le dije, o sea, si entre mí me lo nombra como difunto, siendo que a mi hijo no lo ha encontrado. Y nunca se me va a olvidar, perdón, cuando me dice, con el dedo así, madre, me dice, a usted le hablo, secuestraron a un muerto, hay pilotes de corrupción y muros de silencio. Mira, yo te prometo que toda la gente se fue llorando. Yo casi me desmayé porque, imagínate, y por primera vez voy a dormir tranquilo. Entonces, ahora, yo le pediría, bueno, ahora es Andrés San Martín porque no es padre. Que se pusiera la mano en el corazón. Padre, mire, yo todavía no puedo decirle a Andrés San Martín porque para mí usted era mi pastor, mi sacerdote. Era el que yo creí, confié. Entonces, ahora yo le hago un llamado que diga lo que él sabe para poder yo asumir un duelo. Yo sé que él vio mi sufrimiento hasta el día de hoy, yo creo que él ha estado pendiente. Entonces, yo también tengo la fe que él va a decir. Porque yo entiendo que por mucho que sea un secreto de confesión, él ya no es sacerdote. Si él pidió un permiso al Vaticano, yo creo que el Vaticano también, el Papa, el Santo Padre, tiene que ponerse también en mi lugar como madre. Así como María buscó a Jesús cuando se le desaparece, ¿cierto? Se le pierden la multitud. Yo también busco a mi hijo. También busco la verdad de mi hijo. También busco las causas de muerte de mi hijo. Entonces, ¿cómo no me pueden entender? ¿Cómo no pueden ponerse en mi lugar? O sea, ya perdí al padre de mi hijo, que era también una persona que me apoyaba y me ayudaba a buscar y hacer cosas. Entonces, o sea, aquí vamos a tener que ir partiendo uno, después el otro y todos vamos a irnos sin la verdad. El peritaje que se realizó en el 2004 cuando se encuentra a Coquia, lo realizó Isabel Rebeco. La señora Isabel Rebeco. ¿Usted siente que se desestimó su investigación, su pericia? Bueno, la verdad, las cosas de la señora Isabel Rebeco, yo la encontré. Ella, en una oportunidad, yo escucho que había fallecido, mejor, no sé si fue en un alcance de nombre, pero que había fallecido Isabel Rebeco de un intumbre colegal. Yo me acuerdo que le dije a Luisa, mi sobrina, Luisa le dijo, ¿cómo voy a poder algún día hablar con esta señora? Le dije, vas a ver, ¿qué pasó con Coquia? Entonces, después, cuando ya fallece Coquia, Jorge, yo andaba acá en Las Condes y quedo mirando y dije, pero si a esta señora yo la conozco, yo soy bien fisonomista. Y me acerco, le digo, ¿usted la señora Rebeco? Sí, me dice. Señor Isabel Rebeco, le dije, yo quiero conversar con usted. Y ahí ella me contó que ella había trasnochado, había hecho un trabajo que había aportado, que como aquí se llama, que a mi hijo, ¿ustedes vieron cuánto tuvo el contacto telefónico y que lo habían golpeado con algo contundente, que había muerto un hemorragio, ¿te acuerdas que dijo telefónicamente? Entonces, yo me quedé con el peritaje de ella, pero también, yo digo, ¿por qué el ministro Rubilar no tomó en serio ese peritaje? ¿Por qué ponen a esta otra señora Cerda? Siendo que yo sabía, mira, cuando yo vi a esta señora Cerda, perdóneme señora, yo la vi salir a usted en los medios de comunicación y la miré y dije, esta señora no va a hacer nada por mi hijo. Y así fue, no me equivoqué. Tenemos un contacto telefónico con Isabel Rebeco. Queremos ahondar más todavía en lo que estás diciendo tú, María Teresa, esta noche. Isabel, buenas noches, gusto saludarla. Hola, buenas noches. Isabel, ¿siente usted, al igual que lo que manifiesta María Teresa aquí, que su investigación, su pericia, fue desestimada por el ministro Rubilar? Sí, sí, así fue. Entonces, luego de entregar mi peritaje y mientras yo desarrollaba también mi pericia, solicité otras diligencias y realizar peritajes adicionales para confirmar mis conclusiones y nunca fui escuchada, digamos, por el ministro Rubilar. A mí, yo tuve muchas dificultades para realizar este peritaje. ¿Cuáles fueron esas dificultades? Mira, principalmente de la escasa disposición del ministro en ese momento a que yo pudiera trabajar, pudiera consultar otras fuentes y otros peritos, que era importante que pudiéramos haber hecho un trabajo en forma conjunta, etc. Siempre tuve muchas dificultades con el ministro, incluso para que me atendiera. Así es que, la verdad, yo me alegro mucho que ahora finalmente se pueda hacer un trabajo multidisciplinario en el servicio médico legal. ¿Qué es lo que pasó con ese informe? ¿Se podría utilizar ahora, por ejemplo, el informe que usted realizó? ¿Lo podrían utilizar los peritos actuales? Bueno, mi informe está en el expediente y el ministro va a resolver si es necesario que los nuevos peritos lo consideren, lo revisen o no. Generalmente, por lo menos antiguamente, digamos, los peritos realizaban su peritaje en forma independiente y después se les entregaba ciertos antecedentes para que pudieran conducir su investigación de una forma mucho más certera, ¿no? ¿Qué es lo que pudo concluir usted luego de la investigación, luego de su peritaje? Principalmente, lo que yo pude constatar es que en diversos segmentos óseos de Jorge se podían observar infiltración sanguínea, se podían observar manchas sanguíneas, si se lo pudiéramos decir en forma más clara, para que todos lo entiendan. Había infiltración sanguínea en distintos segmentos óseos que daban cuenta de que, estando él vivo o lo que se llaman lesiones perimortem, antes o después de la muerte, en forma muy cercana a la muerte, donde todavía hay circulación sanguínea, él presentaba estas hemorragias o microhemorragias en sus huesos que daban cuenta de que, al no tener fracturas, por lo menos no se observaban a simple vista, que podían ser productos de golpes, ¿no? Entonces, mi conclusión en general fue que, al presentar estas diversas infiltraciones sanguíneas en sus huesos, era posible inferir que él había sufrido una golpiza. ¿Por qué si no hace falta ser perito o ministro para tomar en consideración que lo que usted descubrió, lo que usted logró investigar era relevante? ¿Por qué no se tomó en cuenta entonces? ¿Por qué no se llegó a un paso más? Bueno, lo desconozco. Usted sabe que el juez que lleva la investigación es libre de nombrar a distintos peritos, considerar uno u otro peritaje, desecharlos todos, etc. En la justicia antigua, antes de la reforma procesal, el juez era investigador y luego juez también, él tomaba todas las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, habría que más bien consultarle al ministro Rubilar qué pasó. Yo no le podría responder. Pero sí, mi impresión es que él guardó ese peritaje, no lo consideró y tampoco solicitó nuevos peritajes que era lo que correspondía. ¿Ese peritaje es relevante para la reapertura del caso? ¿El peritaje que realizó usted en el 2004 puede influir en lo que se está haciendo ahora? Lo desconozco, la verdad. Creo que el ministro va a ponderar mi peritaje y va a ver si le da alguna relevancia. Isabel, María Teresa quiere hacerle una pregunta que está aquí con nosotros. Señor Isabel, nosotros cuando conversamos, me quedó una pregunta, voy a hacerle. Yo creo en su peritaje. Siempre ha dicho que yo quería siempre encontrarme con usted. ¿Con qué estuvo en algunos minutos con vida? Buenas noches, señora María Teresa. Encantada de saludarla. Igualmente a usted, señora Isabel. La verdad es que lo que yo puedo decirle con certeza es que por mecanismos de golpes, él tenía ciertas hemorragias tanto en su cuerpo como en la cabeza. La verdad es que no me atrevería a afirmar si él ya estaba inconsciente cuando esto ocurrió, si él estaba vivo, no lo sé. Y creo que es mejor esperar los futuros peritajes.